hola mis nimunicas y mis nimunicos bueno bienvenidos un día más a esta comunidad que es de nimune y sus cosicas hoy os traigo una cosita muy interesante son las esponjas de microfibras como ya habéis visto en otros tutoriales lo mismo si lo mismo no hay una marca que se llama yunan go que es la prionera que sacó estas este tipo de esponjas pero como no me he podido hacer de ellas pues buscando buscando encontré en amazon bueno estas son de long fight vienen este tipo de esponjas la típica de lágrima de siempre y está que es tipo corte real técnico mirad esta está mojada y esta no vale el tamaño que tiene y súper blandita para que se quede blandita yo ya la he lavado tres veces para poner la prueba quería saber si perdía la firmeza o no en este caso si la he perdido y es súper blandita lo que hoy os voy a enseñar es qué resultado da este tipo de esponjas ya me he hecho los ojos entonces pues nada voy a ponerme mi diadema de gatuna que no es que tenga un pedazo pero bueno yo me siento más cómoda y retirándome el pelo entonces vamos a poner la prueba voy a hacer casi todo lo que pueda con la esponja para que veáis que con muy poquitas cosas se puede hacer un look super guay bueno pues nada voy a estar utilizando las bases de revolución pro y nada pues vamos a ver cómo funciona la doy a toquecitos para que se inserte bien la base de maquillaje en nuestra piel nada de arrastrar y así descubrimos todas las zonas todos los poros todas las intervenciones como ya me maquillado los ojos pues tengo que tener un poquito de cuidado de no darme en las cejas ni en los ojos bueno el maquillaje me lo he hecho un poquito subido porque ya que llevo los ojos ahumados pues me he subido un poquito el tono del maquillaje porque ahora entre corrector y todo eso pues se nos aclara un poquito bueno pues ya hemos extendido la base de maquillaje aquí se ven zonas que ahora mismo pues ha salido más de producto otras zonas no en fin yo veo que cubre muchísimo tanto como lo hice con el pincel en el vídeo anterior como éste con la esponja y vamos a aplicar el corrector voy a utilizar este de catrice en liquid camuflas en el tono 07 y bueno pues yo me doy mis puntos varios de luz y vamos a utilizar la parte más pequeñita que es la punta igual a toquecitos teniendo cuidado de no meterse mucho porque ya me ha acabado el ojo y no quiero borrar lo que son las sombras mirad que bien se va integrando el corrector con la base de maquillaje si en algún caso como a mí me pasa muchas veces que claro cuando llega el verano tengo los correctores muy claros porque las bases son muy claras pues nada si vemos que se nota mucho el corte con la misma parte que hemos aplicado el maquillaje damos unos pequeños toques para que se vaya integrando el corrector con la base de maquillaje no tengamos el efecto máscara que a mí ese efecto no me gusta me gusta llevar el rostro iluminado pero sin tener que llevar ahí un corte o una máscara sabes que todo sea fluido bueno y seguimos con la esponja voy a aplicar bronceador que como me ha subido mucho el maquillaje pues lo mismo a lo mejor se va a quedar un poquito oscuro voy a utilizar la el maquillaje este de revolución de mi car revolución en barra y voy a darle unos puntitos aquí para oscurecer y voy a darlo con la parte la parte así alargadita el hachazo y ahí lo voy aplicando dando toques y al mismo tiempo haciendo círculos para que se vaya integrando bien el producto y así vamos obteniendo un bronceado homogéneo sin necesidad de llevar cortes yo creo que con esta esponja pues conseguimos difuminarlo todo bien a base de toquecitos no sé qué pensáis vosotras pero queda muy bonito los productos en crema con esta esponja ya probaremos a ver los productos en polvo porque voy a intentar hacerlo todo casi con la esponja bueno voy a aplicar el iluminador que también lo tengo fluido este de W7 el BIMMIAP en el tono volcano voy a marcar unos puntitos en mis sitios porque este iluminador hunde muchísimo con este iluminador también me hago la crema hidratante iluminadora me echo una gotita en la crema hidratante y tengo el rostro con una luminosidad impresionante como veis a toquecitos queda super chulo queda muy natural muy jugoso y se integra super bien con todo lo que hemos puesto en la piel pero la verdad es que la de Juno no la he utilizado entonces no puedo decir si es mejor la de Juno o esta pero vamos yo esta que se me ha olvidado deciroslo ya os lo pondré todo en la cajita de información si os he dicho que la he conseguido en Amazon y me parece que me costó 11 euros o 11,50 bueno que me decís como veis el rostro es una pasada yo vamos a mi me ha encantado estaba deseando sacarla pero es que llevo grabando el otro vídeo pues como ni se sabe desde que acabó el verano bueno pues una vez que hemos aplicado todos los productos en crema vamos a sellar el rostro y por qué no lo vamos a hacer con la esponja voy a utilizar estos polos de Catrice y voy a a sellarme el corrector cambiar a golpecitos me doy así un poquito en la nariz como las polveras de nuestras madres porque nuestras madres no usaban pinceles usaban la típica la típica el típico pompón para sellarse los maquillajes los polvos bueno mi madre siempre ha utilizado madera de oriente total na que ya venía su borlita y ella se los compraba con color y con un paso a la mujer hacía pues dos se maquillaba y se daba color de toda la vida madera de oriente que lo siguen vendiendo pues nada pues ya me sella todo el rostro con la esponja queda súper bonito súper bonito y me voy a aplicar también porque no me voy a repasar un poquito el bronceador no lo he hecho nunca en mi vida con la esponja pero pues voy a probarlo todo por la ciencia pues voy a coger el colorete de la paleta de NYX y lo voy a aplicar con la con la brocha porque no quiero llevar un colorete demasiado marcado y con la esponja me da miedo entonces así con el pincel pues intento difuminarlo más que lo mismo a lo mejor con la esponja se me queda muy marcado y no quiero parecer una pepona bueno pues voy a darle mucho más luminosidad y voy a pegarme este iluminador mirad que bonito es es que es una pasada a mi me encanta me encanta me encanta y como te pase mucho pues va dando la nota es que yo es que me paso mucho porque es que no tengo fin con estas cosas mira que bonito queda todo el rostro con la esponja bueno ya me he arreglado el pelo porque voy a terminar los labios este maquillaje es un poco heavy porque voy a utilizar un 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 de 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 en el tono negro ahí sin anestesia el aplicador como los de maybelly y nada pues voy a ver qué tal bueno pues ya he terminado con el tutorial de hoy ya hemos puesto a prueba la esponjita de microfibras de long fight que compré en amazon y no sé qué pensáis vosotras y vosotros del resultado de de la aplicación con esta esponja yo creo que queda un rostro muy bonito y que todos los productos que he puesto se han aplicado súper bien el colorete no me he atrevido a hacerlo con la con la esponja pero vamos que no tengo ningún tipo de problema en aplicarlo con la esponja pero la veo muy húmeda y no quería llevar un colorete muy marcado y ya veis el pedazo de luz que me he marcado así en plan rockero gótico en fin muy atrevido también como soy yo y nada así ha quedado el luz me he hecho unos ojos ahumados para resaltar el los ojos el labio en fin me he marcado un look ahí todo potente todo macarra son colores que se llevan ahora y va a juego con el outfit que llevo hoy en plan pues como soy yo rockerilla en fin ya sabéis si os ha gustado este vídeo no os olvidéis a darle a me gusta que nada es un botoncito de nada y a mí me hace súper feliz y también me gustaría que me dejarais algún comentario de que os ha parecido el look de que os ha parecido la esponjita esta y nada pues me gustaría saber de vosotras de vosotros pues dejarme en comentarios ahí cositas para conocernos y esas cosas y si eres nuevo en esta comunidad de mimones subcosica en el logo que creo que está aquí ya te va directamente a suscribirte no te olvides de darle a la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos tan fascinantes que voy haciendo yo semana a semana bueno pues nada mucha penica de casa ya acaba el vídeo pero no os preocupéis que voy a haceros muchos más nos vemos el próximo día adiós